Los resultados son resultados que no parecían tan previsibles, donde se ha impuesto el frente de todos con un porcentaje importante, tanto a nivel nacional como provincial. Y bueno, estas son las cosas que pasan en las elecciones. A veces se hace mejor elección, otras veces peor. Ahora hay que esperar octubre, a pesar de que los números que dan las diferencias parece muy difícil que se pueda revertir un resultado de esto. Pero también está el dicho ese, nunca digas nunca, nunca digas siempre. Hay que esperar. Aquellos que tienen la decisión de gobernar, como el presidente Macri, como aquellos que han hecho muy buena elección y han ganado su interna partidaria, se expresen de la mejor manera para que Argentina tenga un periodo de acá, a las elecciones de tranquilidad y que no haya vaivenes que hagan que empeore la situación en el país. Personalmente tenía un análisis donde pensaba que iba a triunfar el frente de todos, pero quizás superó esa expectativa en algún porcentaje. Si hay una reunión de gabinete es muy posible que el gobernador participe o esté cercano a esa reunión, pero hay que acordarse que él es un referente nacional del radicalismo. Así que estará analizando junto con la dirigencia nacional los resultados y la situación, sobre todo del país, que tiene que ser una situación de estabilidad y no de inestabilidad, porque a nadie le conviene. ¡Gracias!